¡Hola amiguitos! Podemos adivinar muchas palabras que inician con N. ¿Puedes adivinar cuál es un niño? Niño inicia con N. ¡Muy bien! Este es un niño. Niño inicia con N. Niño, niño, niño. N. Siguiente por favor. Aquí estamos otra vez. Cuatro palabras que inician con N. ¿Puedes adivinar cuál es nube? Nube. ¡Muy bien! Esta es una nube. Nube inicia con N. Repite después de mí. Nube. Nube. ¡Muy bien! Siguiente por favor. Aquí estamos de vuelta. ¿Puedes adivinar cuál es nave? Nave. ¡Muy bien! Nave inicia con N. Nave. N de nave. Nave. Repite después de mí. Nave. ¡Muy bien! Nave. Y por último, ¿puedes adivinar cuál es naranja? Naranja. Y por último, ¿puedes adivinar cuál es naranja? ¡Muy bien! Naranja inicia con N. N de naranja. Naranja. Repite después de mí. ¡Naranja! Nela Ya no es exhausting ничего. Exacto. Y por último, ¿puedes adivinar cuál es!* ¿Puedes cent неair margar. Gracias.